Para ver la economía tal como es. La acción del Estado genera una potenciación, una mejora en términos de distribución del ingreso. Para verla cómo fue. El peso, que a partir del primero de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Para ver lo que viene. Cambios en el futuro de la gente de la mano de los planes Procrear. Historias de vida. El sueño de la casa propia. Economía sin corbana, con Pablo Camaltín. Este lunes a las 22.30 por la TV Pública.